muy bueno amigos cómo están y hace nueve años empezamos con GTA en la mentira hace nueve años empezamos con la historia de GTA V 2004 bueno es hora de romper la puerta empezamos con la historia de PS3 porque me sacaron el de la Play 4, lo borraron y no sé por qué me lo borraron, sinceramente creo que se me vino el video directamente así que vamos a subir directamente mi modo de historia y ya está no me acuerdo que como modo de historia porque yo he grabado también el de la Play 4 pero vamos a subir Play 3, vamos a comenzar el original y ya está para no subir Play 4 y bueno si vieron la votación seguro que se dieron cuenta que yo puse GTA V campaña, no fue no sé, ah, fue votado con GTA V en la campaña de Play 4 pero voy a tener que resubirla a la Play 4 otra vez para resubirla y bueno fue un puto desastre pero qué quieren que diga chicos, es simple bueno vamos a empezar a agarrar dinero, ya tenemos un botín muy corto digamos, 1900 dólares ahora vamos, no sé, creo que va a, ah, 94 mil, bueno, 178 mil dólares, la verdad es muy poco para mí es muy poquito pero bueno, uh, guau, me agarró la cara, a ver, a ver, a ver, a ver, qué hago, si no mato más, no te quiero borraron, no tengo ni idea para qué bueno, a ver, cambiamos ahí está, listo, muerto, siempre, muy rápido hacer esto, muy simple, así que vamos, marcha que hay que mover con todo acá no puedo, no entiendo por qué no puedo correr por acá pero bueno, no importa ahí me cubro, dale, quién tiene que poner el explosivo, ah, Brad, Brad, bueno, Brad, Brad se tiene que poner el, el explosivo digamos, vamos vamos, papá con toda, ahí es, ahí es, ahora, voy a seguir moviendo con Trevor, digamos, sensible chicos no, 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 no No, no, no! ¿Qué diablos es eso? Ah, Dios, bueno. Eh... Hablando del juego, me encanta. GTA V es uno de mis favoritos y va a seguir siendolo. Ahora me cambio Michael. Alto peinado, hoy que llevan 2004 también la verdad. Me parece que es un peinado de la estira ahí muy elegante, pero en realidad... Digamos que... Jajaja Sinceramente hablando de GTA V Es un... Es una pasada digamos. ¡Vamos! 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 Bueno, a ver... Muy fácil esto. Yo la verdad, les digo que... Si ustedes saben bien esto, es que es muy fácil de hacerlo. Entonces, es muy simple. Muy fácil. Mierda. Oh... Shit, me voy a tener que subir al... Ta... Nos subimos a la camioneta. Ya. ¿Ves esa mierda? Me puse a la mierda de la mierda. ¿Ves eso? Ya, eres una verdadera. Todo se me resultaba que no estaba tan loco como antes, pero bueno. ¡Vamos! 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 Lo que sí que ahora le van a ver en esta parte, En este caso le dispara con toda... Y ahora... Le dispararon a la cabeza al pobre Timo. Pobrecito. En realidad Michael va a ser el piloto del... ...del auto digamos que. Jajaja. Malo... ¡Vos! ¡Muy bien ahí! ¡Muy bien ahí, Michael! Es la verdad. Ya empezamos lo que sería... Nos arrancamos juntos. Jajaja. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No han hecho este auto todavía! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, hoy en este capítulo, que es el primero, subimos solamente a la misión de Prueblo, porque... la única de podemos subir en el... por un momento. Mañana... subiremos el de... subiremos... más que nada... bueno... la segunda misión es Franklin y Lamar. Digamos, la misión es algo así. Así que... Vamos a hacer... ¡Uy, mira! Bueno... Le hizo pelota a las gancheras... y les digo la verdad que... le hizo muy pelota. Así que bueno. Así me da mismo. Es la misión lo que tiene es que es muy poca... muy poca acción, digamoslo que... nosotros... no tengo que disparar tanto... nada... digamos... casi nada... es lo que tenemos que hacer acá. Bueno... hay un francotirador... que me parece... me parece que es David Norton... oí mal... me parece... me parece que es David Norton... me parece... pero... no me... no sé... no lo vi... sí... me parece que... creo... no... no tengo ni idea... este... bolero a la Michael... pobre Michael... de verdad... se gana la vida con esto... pero es simple... no lo vi... 5 estrellas... ya de la nada... me dan 5 estrellas... 5 estrellas... muy fácil de hacer esto... dale... javi... toma a vos también... ah... casi me quitan la vida... y casi... mejor... se fue... pero la primera misión... chicos... no lo vi... no lo vi... no lo vi... no lo vi... bueno... al final... David se termina... escapando... saja... es simple estos chicos.... se escapa... pero... se escapa... muy fácil... muy simple... no fue un buen esposo porque el saldo es un puto desastre ah pongo ahí pausa para ver el mapa donde estaba volvemos si murió heroicamente si no murió si no no me siento ahi esta el que le disparo digamos me parece si si creo que si ahi estamos ahi ah pobrecito maigolet la verdad estaba muerto pero no murió murió brad se lo van a enterar de muy poco la verdad bueno hasta el próximo video chicos terminamos el capitulo uno de gilasín no, modo historia hasta el próximo video chicos adiós e 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 ¡Suscríbete al canal!